¡Pongan la música! ¡Ole! ¡Pongan la música! ¡Ya, silencio! ¿Saben qué? Estoy cortado. ¡Ya! Siempre vamos a hacer lo mismo. La misma música, la misma biografía, la misma vestimenta, siempre lo mismo. Es verdad, yo también. Sí, es verdad. ¡Hacamos nuestro propio musical! ¡Sí! ¡Si! ¿No habíamos que no nos pasara un poco de música? ¿No? ¡Sí! ¡Para ir a la freca! 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 ¡Sí! Yo no puedo recordar que por 1 o 2 son es porque voy a intentar música todo el año. Porque vuelvo, divertido y ya no me necesito. Lo que no se meten en problemas, solamente vamos a cambiar y no se interpretar. Y además, todos tienen que estar de repente. Gracias a ustedes. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!